¡Hola! Muy buenas a todos. Bienvenidos de nuevo a Mountain Blade Warband Euro 1200 y seguimos aquí en la campaña con Rodríguez Díade Morar. Bueno, vamos hacia allí. Vamos hacia Palma. Es que esta de Ibiza aquí me molestaba muchísimo. A ver, ¿hablamos con el nuestro gremio o no? ¿Para qué íbamos a hablar con él? ¿Ello al mercado o no? Bueno, vamos a meternos en el castillo directamente. Y vamos a hablar con este señor de aquí a ver qué me dice. Y si no, nos vamos a llevar tropas, ¿eh? Porque nos hacen falta un montón de arqueros, que eso tenéis toda la razón. A ver, Ibiza no tiene señor ahora mismo. Puede que deseéis mantenerlo así. Pues a veces los señores feudales con tierras que ofrecen tener posibles vasallos. Pero por el momento nadie está recaudando las rentas. Bueno, que se queden ahí de momento. Vale, esto nunca sabes cómo mejorarlo. Si voy a reclutar nuevos soldados. Sí, 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 nuevos soldados. A ver. Necesito más soldados galeses. Vale, necesito. A ver, quiero enviar un emisario, desleal. No, más soldados. Vale, a ver. Franceses también. ¿Qué más? Quiero más, quiero más. Dame más soldados. Irlandeses, noruegos, escoceses. Los escoceses también que me han gustado. Más soldados. A ver. Galos. Los galos estarían bien. Y alemanes. Tráeme alemanes también. Entonces tienen bien de ser muy durros. Vale, ya hemos contratado todo lo que queríamos. Vale, quiero hacerme señor de Ibiza. Nada, de momento... Estaría bien, porque así sería el señor de las islas. Vale, pero... Nah. Nah. Vale, vamos a salir y nos vamos a venir a posicionar guarnición. Que posicionar poco. Lo que voy a hacer es otra cosa. A ver, ¿qué hay por aquí? Baladíes, arqueros andaluces, mooshuts, kerns, lanceros galeses, siervos sajones... Escalamosadores islandeses. Estos, estos los voy a tomar. Arqueros occitanos, arqueros franceses. Muchísimos arqueros franceses. Siervos portugueses, jabarineros latinos, hombres de a pie, renanos, los burgundios, suevos... Venga, ¿qué hay más? Escalamosadores galeses. Tómalos. Aldeanos galeses. Vamos a tomar más o menos esta cifra. Mira, mira cuántos sirvos francés. Muchísimos. Vamos a tomarlos todos. Ahí estamos. ¡Hala! Siervos franceses. Arriba el todo. Luego ya, cuando vayan mejorando... Es verdad que así de un asedio se los comen muy rápido, pero... A la que los mejoras a la tope, la cosa ha cambiado muchísimo. Vale, solidarios por aquí. Aldeanos galeses por allá. Ah, mira, otra cosa que podríamos ir haciendo en esta sesión. A ver, nos venimos al grupo. Vigilantes. Nada, cuando mejoréis todos os mejoro. Lo mismo con vosotros. A ver, aquí, al Rembrandt este. Hablar. Vamos a ver. Vamos a ver vuestras habilidades. ¿Qué sois? Por lo que veo, sois muy buen luchador. Atletismo, escudo. Rastreador también. Explorador también. Oteador. Muy bien. Persuadir. Tenéis un puntito. Y liderar tenéis dos. A ver. Vamos a subirte esto con fuerza. Ah, pensaba que podía haber gastado algún punto aquí. Bueno, me dicen que no. No pasa nada. Mejoramos esto aquí y ya está. Uno menos para mejorar. ¿A quién más? ¿Quién más vamos a mejorar? Nicoló Polo. Hablemos. Vuestras habilidades. ¿Qué tal tenéis las habilidades? A ver. Uf, muchísima inteligencia. Vale, eso me gusta mucho. Tiene mucho comerciar. El liderar no tanto. Pero el liderar va asociado al caísma. Eso es lo malo. Tiene cuatro en persuadir. Nicoló Polo tiene cuatro en persuadir. Yo le iría subiendo la inteligencia, ¿eh? Tiene cirugía. Tratar heridas. Mira, vamos a subirle este puntito en persuadir. Ayuda a que la gente acepte vuestro punto de vista. Vamos a gastar un punto aquí. Vamos a gastar otro punto en cirugía. Estos puntos en cirugía son muy buenos. Oye, pues este señor no tiene que estar arriba. No sé qué hace. ¿Dónde lo tenemos? A Nicoló Polo. Tú abajo. Abajo, 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 abajo. Pero muy abajo. Yo te quiero con... Asís. No recuerdo cómo era el de nombre. Con Francisco de Asís creo que era. Vale, a ver. Rimbrón de vaqueiras. Vamos a ver. Habilidades. ¿Qué pasa? Ah, no me he gastado las habilidades. Vale, le he puesto un punto de fuerza. Bueno, pues le podría poner maestría en armas. O incluso atletismo. Para que fuese muchísimo más bueno este tío. A ver, liderar dos puntos. Le podríamos poner un puntito más. Bueno. Vamos a guardárselo. Vamos a guardárselo que creo que lo he hecho mal antes. Cuando la próxima vez que suba el nivel... No puedo reiniciarlo, ¿no? Ahora... Vale, me he equivocado. Culpa mía. No importa. A ver. Tenientes latinos. Arqueros galeses. No era. Este señor creo que nos lo hemos saltado antes, ¿verdad? Ah, pero no está para subir. Vale, a ver. Guillermo Hotel. No, el equipamiento me da igual. Habilidades. A ver. Cuéntame. Tienes fuerza y carisma. Oh. Pues si tienes carisma me voy a gastar un puntito en carisma más. Y un puntito que me va a gastar en liderar. Vale. Pues nada. Guillermo Hotel para el siguiente nivel. O con cuatro. Yo creo que ya le podría dar cosas. A ver. Habilidades. Tienes liderar. Tienes... Vale. Eres un buen guerrero. Otear, explorar, táctica. Vale. Pues mira. Guillermo Hotel. A William Hotel. Creo que ya le voy a empezar a dar... Eh... Uh. Mira en ballestas. ¿Qué dices? Pues muy bien. Creo que le voy a empezar a dar ya... Eh... Lo... Tierras. ¿Vale? A Guillermo Hotel hay que darle tierras. Dejadme que me lo apunte esto por aquí. A ver. A William Hotel. A William Hotel. Hay que darle tierras. Vale. William Hotel. Ahí está. Más que nada porque con cuatro ya creo que ya podemos empezar a repartir. A ver. Blonde de Nestle. ¿Tú qué eres? Habilidades. A ver. Tienes fuerza y agilidad. Es lo único que tienes. Fuerza y agilidad. Pues te veo yo más bien como un zarrapastrero, eh. A mí es el inventario que tienen. Más tiran armas. Vamos a subirle fuerza. No voy a aplicar aquí nada. Ningún puntito de nada. Lo que sí le voy a subir es esto. Que veo que lo tiene casi casi a medias. Ahí. Venga. No importa. Siguiente. ¿Quién me queda? Eh, Rembrandt. A ver. Habilidades. No. A Rembrandt no. No, 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 no. Ahí sí hemos dicho que no hacía falta. Vale. A ver. Eh, ¿quién más? Blonde de Nestle. A este no le he subido ya. No lo acabo de subir. Ah, pero no me gastó el punto de habilidad. Cierto. Vale. No importa. No importa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El Blonde de Nestle este ya está. Veamos, veamos, veamos. Capitán Trueno. Hablemos con él. Habilidades. Carisma. Bueno, vamos a subirle Carisma. Tilly de la 3. Cuando se lo subamos a 4, lo vendremos al mejor postor. Subimos por aquí y fuera. Vale. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Eh, Capitán Trueno ya está. Este escudero lo mejoramos a Doncel. Francisco de Asís. Vale. Como veis, este señor también tiene un montón de cirugía y primeros auxilios. Hay que mejorar la inteligencia. Tenemos dos puntos para mejorar, pero es que como lo quiero en cirugía y en tratar heridas... Oh, lo tenemos en primeros auxilios esto, ¿no? Ah, sí, lo tenemos en primeros auxilios. Los héroes recuperan un 5%. Vale. En cirugía, cada punto de estabilidad añade... Vale. Y tratar heridas, que eso es para la vencida curación del grupo, se incrementa un 30%. Hombre, como que esto estaría muy bien gastarse los puntitos aquí. Pero bueno, vamos a dejarlos. De momento no vamos a hacer nada más. No importa. Y a Francisco de Asís creo que lo debemos mover hacia abajo. Y estos dos son unas máquinas curando. Igual por eso tengo tan pocas bajas. Vale. Pues lo único que le puedo dar tierras es a Guillermo Tell. Y a Guillermo Tell le podríamos entregar, creo yo, que le entregaremos... Ibiza, Formentera, Tenes y Clef. No, no, Tenes ya la tiene gente, ¿no? Bueno, no lo sé. Vamos a darle tierras. A ver, hablemos con Guillermo Tell. Ya que estamos, hablemos con él. Grupo. A ver, William, William... No, William estaba por arriba, ¿no? William, William, Zaf... Aquí, William Tell. Hablemos. Vale. A ver, quise hacer una pregunta. Contadme, supongo... Vale, os interesa obtener un feudo. Vale. Argel, Túnez e Ibiza. Vale, e Ibiza sí. Todos estos son sitios que no he dado todavía. Pues mira, e Ibiza te la quedas. Para ti. A ver, vale. Baja, baja. Todos estos bajan, claro que sí. Aunque sea en un punto, la relación con... Ha mejorado de 10 a 43. No sé quién es ese. Vale, entonces, este señor, Guillermo Tell, por ejemplo, se me ha ido ahora. Y ahora me tengo que ir a Palma. Y aquí, en Palma, le tengo que decir a este señor... Eh... Y vamos al castillo. Ay, no me apunta los nombres, me cachis en la mar. A ver. Aquí hay el motel. Ya le hemos dado e Ibiza y le tenemos que dar formentera. Claro, formentera. Eso sí que era lógico. Formentera. Vale. Y le quiero dar también Oran. Y con Oran le vamos a dar Relizan. Vale. Ahí estamos. Al menos que cada uno tenga dos castillos. Que eso me parece lo más justo. Venga. Si tengo algún súbdito con más hombres, bueno, realmente es... Es porque en algún momento he necesitado dárselo. A ver. ¿Quiero hacerme? No. Quiero otorgar feudos. Vale. Oran está sin asignar. Vale. Pues Oran se la voy a dar. Ah. Vale. Le habrá cambiado el nombre, ¿verdad? No lo es Borcha. ¿Será Lorfirentiz? No. Ah. Será Tribuna Munduk. Es que es este. Es que es ese fijo. Vale. Pues venga. A Tribuna Munduk le damos esto. A ver. De volar a 53. Bueno. Pues hay algunos que bajarán un poco, pero da igual. Quiero, quiero, quiero que otorguéis. Vale. ¿Qué más? Oran ya está. Ahora le tenemos que dar Formentera. A Tribuna Munduk. Y ahora le tenemos que dar... Eh... No. Formentera ya está. Relizan. Relizan, Relizan. A Tribuna Munduk. Vale. Pues nada. Hemos mejorado unos cuantos. Hemos empeorado otros. Y no pasa nada. Vale. Pues ya está. Venga. Eso es todo por ahora. Salimos. Salimos. Y ya tenemos, al menos... Si atacas en Ibiza o intentas atacar Oran. Como esto ya está. Para que esta gente lo defienda. Oye. Yo más contento. Venga. A ver. Vámonos a Barcelona. A ver si encontramos aquí a las mozas que estábamos buscando el otro día. Pero en Valencia no teníamos que buscarlas. No recuerdo bien. A ver. Ganamos 15.973 denares. A ver. No está mal. No está mal. Y eso que tenemos teniendo en cuenta. Salario que por ineficacia son 2.000. Bueno. 2.000 está bien. Verde 2.000 está bien. A ver. Vamos al castillo. Bueno. El castillo. Vale. Aquí no va a haber nadie. Me habéis dicho que donde hay que ir es en los sitios donde haya... ¿Cómo se dice esto? Torneos. No sé dónde hay torneos. Así que voy a ir de castillo buscando y preguntando dónde hay torneos. Porque evidentemente si en Barcelona hay un torneo, pues mira, me vendría muy bien ir ahí. Pero no es el caso. Mira. Hablando de torneos. Ala. Nos unimos al torneo. Vamos a apostar por nuestra persona 100 denares. Claro que sí. Luchar. Venga. Vamos. Encima nos hemos metido en un torneo. Qué bien. ¿Vais conmigo o vais contra mí? Vale. Vais contra mí. Bien. Oye. ¿Y esta túnica que me han puesto? Pero que me la han puesto solo por ser más bonita. Vale. Oye. ¿Dónde están mis compis? Compis. Vale. Estáis ahí machacando a los demás, ¿no? Bien. 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 Yo me estoy encargado aquí de los azules. Uy. ¿Qué le he dado? Ops. Pues parece que los verdes no han sido muy buen parados, ¿no? No. Os odio. Vale. Seguimos. 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 A ver. Que yo solo no puedo ganar contra todos, ¿vale? Eso es muy cierto. Así que en principio que se vayan matando entre ellos. Que eso es lo que me va a venir bien a mí. Vale. Así que ni por un lado he ganado ni por otro tampoco. Muy bien. Y yo aquí confiando ciegamente en todos mis compañeros. Pues ya veis que no se puede fiar uno ciegamente de nada. Vale. A ver. A ver si os podéis esperar entre vosotros un poco. Ahí está. Ahí está. Vale. Si me quitáis a uno de infantería de estos, pues mira, mejor. Vale. Frenamos. Vamos a ver si disparamos a este por la espalda. Vale, vale. Ah. No podéis recargar desde el caballo. Es cierto. No se puede. Vale. Ahí estamos. Creo que solo queda este. Vale. Pues ya está. Al final salimos victoriosos de la primera ronda. Que pensaba que la íbamos a perder muchísimo. Apostamos. Venga. Perder muchísimo, ¿eh? Vamos a dispararle, por ejemplo. A ese. Hala. Esa te la has comido. Y tú tal metiendo aquí también donde menos gente había, ¿sabes? Ay, se me ha olvidado poner lo de los... Bueno. Da igual. Como estamos aquí simplemente... Ya no estamos asediando. No estamos en guerra y tal. Da igual que no haya puesto lo del daño y todo eso. Eso ya lo pondremos para el próximo. No os preocupéis. Que no digo que en el próximo vayamos a... Vaya a haber una guerra. ¿Vale? Pero... Bueno. Al menos. Yo me quedo más tranquilo sabiendo que... Uff. Ah, sí. Sí, lo hemos enganchado. Perfecto. Pues ya hemos ganado. Pues eso. Me quedaré más tranquilo sabiendo que eso pues ya está puesto. Vale. A ver. Luchar en la siguiente ronda. Sí. Ver participantes. ¿Qué más me da? ¿Solo quedas tú de participante? ¿En serio? Pues nada. Venga. A ver si te pincho. Ya está. No. Ahí también había un enemigo, ¿no? Anda. Y yo ahí esperando, ¿sabes? Bien. 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 Oye. Pues encima el caballo lo estoy haciendo bastante, bastante bien. Creo que ya se ha acabado el torneo. ¿Puede ser? Ah, pues no. Y entonces. A ver. ¿Qué participante? Ah, pues si todavía queda mucha gente. Ahora quedamos. ¿No? Uno. Venga. Vale. Bien, 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 bien. A ver. Vamos a apostar. Apostamos más otra vez. ¿Qué pasa? Ah, pues cuatro participantes. La próxima habrá dos equipos de un luchador cada uno. Nah. Ahora nos está eliminando de poco a poco. Bueno, ya me parece bien. Venga. Sacamos aquí. Ponemos la espada en Risse, por decirlo de alguna manera. Bueno. Está haciendo combates muy, muy cómodos. Ya lo estáis viendo. Pero porque vamos muy, muy bien equipados. Venga. Luchamos en la siguiente ronda. Oh, contra otro caballero. Ojo, que si llega... Si me hubiese dado cuenta de que llevaba una lanza o algo. Igual hubiese sido lo suyo. Escudarme antes de... Antes de intentar pegar yo el golpe. Aunque me parte el escudo por la mitad. Yo creo que eso es lo suyo. Vale. A ver. Ah, pues parece ser que ya hemos ganado. Pues nada. Vamos a irnos al banquete. Que en el banquete me habéis dicho que normalmente hay chicas. A ver. Vamos a ver las chicas que hay por aquí. Vizconde. Vizconde. Don Lope. Lady. Brunilda Maza. Lady Elvira Maza. ¿Quiénes sois vosotras? A ver. Vos. Habíamos tenido el honor. A ver. Quiero saber. ¿Puedo saber más de vos, mi señora? Yo soy hermana de Don Blasco Maza. Hija de Don Pero Maza. Vale. Uf. No me... No me gusta. Es que esta es Lady Brunilda Maza. A ver. Yo soy hermana de Don Blasco Maza. Hija de Don Pero Maza. Hija de Don... De Lady Petronila de Ahondes. Hermana de Lady de Villa Maza. He venido a este banquete. Puf. Pues muy mal. Don Lope. Estigo al Chimeno. No hay más chicas. En serio. Don Artal de Aragón. Don Pero Maza. Es que no me gustan ninguna de estas chicas, eh. Si salgo y vuelvo a entrar más tarde, igual hay más chicas. Vamos a dejar que pase... Vale. Yo que sé. Ha pasado un rato. Vamos a meternos otra vez en Yeida. ¿Hay otro torneo? ¿Con 5 luchas? ¿En serio? Os encontréis en el nivel 1 quedando aún 64 participantes. Ah, pues mira. Pues venga, postemos otra vez. No sabía que había otro torneo. Bueno, mejor para mí. Metemos por aquí. Dejamos ahí. Hemos perdido 100. Bueno. 100 por apuntarte al torneo y luego ganas un montón por ganarlo. Vale. Vamos pinchando por aquí. No sé si nos da muy bien desde el caballo, eh. Ya lo habéis visto. Bueno. Serán un 2 contra 1. Bueno, serán un 2 contra 2. Mi caballo cuenta también. Ah, pues no. A ver. ¡Oiga! Vale. Pues parece ser que la primera ronda ganadísima. A ver. Apostamos por nuestra persona nuevamente. Adelante. Luchamos en la siguiente ronda. Vamos a luchar. Ah, que voy con el equipo amarillo. Oye, vale, vale, vale. Vamos a descabalgar a esta gente. Vale. Ahí estamos. Cuanta menos gente haya caballo, mejor. Y yo voy pinchando por aquí. Ah, mira. Y hemos ganado nosotros al final. Además por Parisa, por lo que veo. Vale. Pues nada. Iremos pegando desde el caballo. Oye, no pasa nada. Me dejáis pegar desde aquí. Ahí estamos. Los hemos arrinconado. No los dejamos salir con el caballo. Y a ese señor. Perfecto, perfecto. Ha sido... Creo que esta ha sido la... La ronda más perfecta. Tres cada uno. Vale, a ver. Uy, va. Casi. Había calculado más o menos por dónde iba a pasar. Y entonces... Bien. No sé si lo he matado o no lo he matado. No pasa nada. Nosotros vamos con el rojo. Voy a llamarle rojo. Llámale... Granate, quizás. Llámale como quieras. Vale. He vengado a mi compañero caído. Ya nos hemos venido a por este. Normalmente si vas a caballo tienes una ventaja. Y por eso es... Lo más normal sería que llegasen a la final... Gente montada a caballo. ¡Ey! Que me vas a hacer un favor. Pero al final no ha podido ser, ¿eh? Vale, a ver. No, no he apostado. Me encaches en la mar. Pues venga. Tú ves a por uno que yo voy a por el otro. Ahí estamos. El primero al suelo. Va, pero al suelo... Pero... Vale, no se ha muerto. Simplemente la voy a tirar al suelo. ¡Ay, ay, ay! Oye, te vas a quedar quieto en serio. Vale, vale, vale. Te agradezco. Ahí está. Esa mano que me has echado es muy buena. Toma. Ya te pincho yo con la espada. Y gano. No, a ver. Apostamos. Que no se nos olvida apostar. Y luchamos en la siguiente ronda. ¿Quién queda? Esa ha sido buena. Esa ha sido muy buena. Porque le he pegado un ballestazo. Y al siguiente... El siguiente golpe ha caído. Que el otro la pinchaba así un poco. Que ahora ha pensado... Muchas gracias, Rodríguez. A ver. Luchemos. 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 ¿Uno contra uno? A ver. Apuntamos. 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 Sí. Es que en realidad... Es tontería. Ahí está. Lo hemos pinchado ya. Seguro que le hemos hecho un montón de daño. Y ahora... Uy. ¿Habéis visto? Yo creo que se ha flexionado la rodilla de una manera tan rara que tendrían que estar rotas las piernas. Ha sido muy raro. Vale. Pues nada. Volvemos a ganar. Volvemos a entrar al gremio, al banquete. Y a ver si hay más gente ahora. A ver. Vuestra relación con Jade ha mejorado. No. Sigue habiendo la misma gente. Es que no me interesa ninguna de estas. De verdad. Don Lope... A ver. ¿Qué te pasa a ti? Muy bien. De 0 a menos 3. Al parecer habéis concedido a un plebeyo. Madre mía. Todo el mundo aquí y... De menos 4 a menos 6. Perfecto. ¿Qué más? A ver. De menos 4 a menos 6. ¿Pero qué os pasa? ¿Qué les pasa a toda esta gente? ¿Por qué están tan enfadados? De 0 a menos 4. También debe ser por lo del plebeyo. Y este también me debe decir lo mismo. Es que seguro, ¿eh? ¿Veis? De 0 a menos 4. Bueno. Pues nada. Estas chicas no me interesan. Así que... No sé qué hacer con ellas. Que no tengo ningún tipo de interés. De verdad, ¿eh? Vale. Pues nada. Salimos. Y nada. Este episodio va a quedar aquí. Así que nada. Espero que os haya gustado. Like favoritos. Comentad y suscribíos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.